Águila del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Águila del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Cada vez que voy al mar se me presentan mis penas Y al ver la profundidad no tenía que navegar A ver a que el monte del monte será Se leen las voces con el pavo real Se pusieron a cantar a las cinco de la mañana El pavo y el pavo real, el clarín de las montañas A ver a que el monte del monte será Se leen las voces con el pavo real Y si amor llega así esta manera No tiene la culpa La mano la va en sabana Porque me he depreciado por eso No te hay perdón de llorar Y este amor llega así esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del mes pasado Bembele, 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 bembele Vambolea, vambolea Porque mi vida yo la prefiere vivir así Vambolea, vambolea Porque mi vida yo la prefiere vivir así Mamolea, mamolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así Mamolea, mamolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así Mamolea 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 Y ina Digo río, 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 porque la 재chata te vea Lo que presiden cuatro años, esa Punjab que城 Digo río, 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 porque la 재chata te vea Pecerci, el Moan, estos aguas te pasean Yorrio, RIO, rIO, un bosque esta se vea Pecerci, el Moan, estos aguas te pasean Yorrio, rio, rio, rio Yorrio, rio, rio, sucor que esta se vea Pecerci, el Moan, estos aguas te pasean He beiado a mis abuelo Que el río en la arena Un moán grande y peludo Que llevaba la morena Río, 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 río Con los de plaza de oreja Los peces y el moán Que sus aguas se pasean Río, 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 río Con los de plaza de oreja Los peces y el moán Que sus aguas se pasean Río, 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 río 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 Quiero decirte que estás bien que te hable bien Y que solo quieras estar conmigo Quiero abrazarte al despertar Este lugar, esta tierra Tiene tantas que ofender Y que aprendamos lo que es amar Este lugar, esta tierra Quiero decirte cosas dulces al hablar Y que solo quieras estar conmigo Quiero abrazarte al despertar Este lugar, esta tierra Tiene tantas que ofender Y que aprendamos lo que es amar Este lugar, esta tierra Y que aprendamos lo que es amar Y que aprendamos lo que es amar Mami cuando suena reggaetón, a ti te gusta cuando suena el dembow Mami cuando suena reggaetón, a ti te gusta cuando suena el dembow Te gusta, te gusta, te gusta Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Te gusta, te gusta, te gusta 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 Te gusta Te gusta Te gusta Te gusta Automatic supersonic Hypnotic funky freck Automatic supersonic Hypnotic funky freck Automatic supersonic Hypnotic funky freck Gracias por ver el video 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 A mi me gusta Después de Venezuela Después de Venezuela ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 En Colombia, we don't say daddy En Colombia, we say papacito Daddy En Colombia, we say papacito Papacito En Colombia, we say papacito Papacito I wanna be with you Can't you see I wanna be with you 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 ¡Gracias! 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 House music has many different backgrounds and origins. Many shades, textures, and a huge following worldwide. The door to our house is always open, and you are always welcome. UGA, UGA, take me high UGA, 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 take me high UGA Take me high UGA, 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 take me high Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'm a bad guy. Yeah. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!